¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar con alguno de estos Porque me apetece Muchas cosas, me apetecen un montón de cosas O probamos a Tinted Andromeda Probamos a Tinted Andromeda, la estuve probando antes Vamos a probar a Tinted Andromeda Why not? Luz Tinted Andromeda, espérate Quiero buscar un comienzo ¡Aquí! Dios mío, quería buscar Curse of Darkness, porque se ve que te cagas ¿Vale? Tinted Andromeda es un agujero negro Creo que los agujeros negros Ocurren cuando colapsa una galaxia O algo así, o una estrella, no recuerdo Se ganan agujeros negros Entonces Tinted Andromeda es un agujero negro Nuestro personaje es increíble El diseño del personaje es increíble Esa luz radiante Que le cruza la cara y tal Mola un montón el diseño del personaje 10 de 10 Ahora ¿Cómo funciona el personaje? Bueno, ya veis aquí los mensajes, ¿no? Moverte Las lágrimas salen del agujero negro Las lágrimas no las lanzo yo Tiene 3 de tier delay 4 de ataque Y las lágrimas orbitan a mi alrededor ¿Vale? Tiene una especie de My Reflection Creo que intentan orbitar a mi alrededor O volver a mí O volver al agujero, mejor dicho Y luego tiene esto de Absorb Que no sé lo que es Creo que absorbe todos los pickups Absorbe pickups Objetos Y creo que absorbe también ítems ¿Vale? Por lo cual es muy complicado progresar con este personaje Parece Y luego crear ¡Ah! Vale, entiendo El agujero negro va absorbiendo pickups Y luego con la singularidad Creas objetos Vale, pero no pueden salir ¡Uh! Necesito romper esto para que pueda absorberlo Vale, las lágrimas salen del agujero negro Pero más o menos orbitan a mi alrededor O algo así Aquí no hay nada ¿Vale? O sea, no hay nada No hay nada en las salas del tesoro A ver si se la come A ver No, no lo absorbe ¡Ah! Lo he recogido yo Y me cuenta como una carga Parece que pelear es muy complicado, ¿no? No sé si las lágrimas han ido hacia el enemigo ¿Las lágrimas van hacia el enemigo? Podría aprovechar las bombas y romper esto Es un personaje ultra curioso, ¿eh? ¡No consigo romperlo! Vale, bien Hay un montón de pickups Que no puedo recoger porque no tengo bombas Vamos a probar el resto de las habitaciones ¡Qué personaje tan extraño, ¿no? Estaría guay que el agujero negro también hiciera daño Aunque sea poco, ¿sabes? Que vaya siendo un poco de daño por contacto Vale, voy recogiendo cosas ¿Veis cómo va contando y se va cargando la singularidad? A eso no puedo cogerlo Vale, pero al menos tengo una bomba y eso es bueno Porque podemos romper o aquí o allá Voy a romper aquí con un poquito de suerte Este cofre me va a dar otra bomba Un crawlspace ¡Bien! ¿Hay algún ítem? Bob's Curse Bien, bombas Ah, era un cofre pocho de esos Singularidad, ¿eh? Está cargada A ver Estoy verde yo Ah, por Bob's Curse, ¿no? ¡Qué locura! ¿Esto funcionará? ¿Esta batería? No, ¿verdad? ¿Para la singularidad? Lo dudo bastante No Tengo para comprar algo O puedo romper A ver, vamos a llevarnos esto Voy a romper la máquina Así cargamos la singularidad Me equivoqué, perdón El boomerang, ¿en serio? ¿Me creas esta porquería? ¡Ah! Te crea un objeto De la pool actual O sea, de la pool de la sala actual ¿Entendéis? Pica la nariz Perdón Ese creo que es un vegar de llaves, ¿no? Podemos reventarle Una pilorita Friends till the end Bueno, el boomerang me renta para Coger cosas O para darte a ti Congelarle No lo he congelado Por favor Para Toma Uh, hace daño el boomerang No, ¿verdad? Ah, sí, un poquito ¡Ay! No me ha dado ítem, ¿eh? No te suelta un ítem ¿Monedas? Ah Está chulísimo el agujero negro, ¿eh? Está chulísimo Eh, singularidad Podemos hacerlo en el boss O sale secreta, ¿no? Sale secreta mejor Ay, mi nariz ¿Qué me pasa? A ver La red key La singularidad Te crea un ítem De la pool actual ¡Wow! Por lo cual Puedes explotar Las salas secretas Buscando rock button Eh, mega musha Etcétera, etcétera Desertif ¡Qué guapo, chaval! El personaje es precioso En todos los niveles O sea, el personaje me parece Absolutamente precioso A todos los niveles, ¿eh? ¡Qué diseño tan espectacular! ¿Puede ser el diseño Más espectacular que hemos visto En un personaje? Aparte de Sodoma y Gomorra Que mira que era bonito El de Sodoma y Gomorra, ¿eh? Creo que las lágrimas Van hacia los enemigos O me lo estoy inventando El único problema Es la inconsistencia A la hora de moverte ¡Uy! Porque tienes que intentar Huir de todo el mundo No, las lágrimas No van a ser los enemigos Van hacia mí De alguna manera Buscan la forma De ir hacia mí Es que mirad Qué bonito es el personaje, ¿eh? A ver si puedo centrarme Espérate Quiero quedar centrado Así que es súper complicado Ser consistente Con las lágrimas, ¿eh? Supongo que este personaje Es como Andrómeda Le viene muy bien el... Le vendría muy bien El Spoonbender Supongo que sería El objeto perfecto, ¿no? ¿Dónde puede ser el Spoonbender? En sala del tesoro En sala del tesoro Vale, tenemos Red Key ¡Qué guapo, ¿no? ¡Da hasta miedo! ¡Qué chulo, tío! Queda muy guapo ¿Estoy centrado? Sí, ¿no? Para miniatura, gente Ahí Está guapo, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Qué chulo está! No paro de repetirme Perdón Vale, a ver si podemos encontrar La... La sala ultra secreta Es muy difícil darles, chicos Es muy, muy, muy complicado Acertar Vale Buena The High Priestess Esto no me vale para nada, ¿verdad? Bueno, puedo tirarlo sobre algún enemigo Un boss o algo Lo malo es que no puedo tener vida roja Si pudiera tener vida roja Podría obtener corazones para la singularidad Sé que la singularidad También es un fenómeno, ¿no? Astronómico Astronómico, se dice Pero no sé qué hace No hay objetos No puedes coger objetos, ¿eh? De aquí O sea, he cogido Bob's Curse Porque me ha salido un cofre Voy a darme la bomba Que me carga la singularidad Y esta píldora Something's wrong ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Singularidad Vale, ya tenemos la sala secreta Cuando tenga singularidad Vengo para acá, ¿eh? Tengo que buscar la forma En la que las lágrimas Sean más consistentes Vale, así Supongo que aquí, así Pero no es fácil, ¿eh? Quería que me explotara Me he dado igual Pero que rompiese allí, tío Bueno, pues nada Rompo yo Joder Bueno, vamos a matar al boss Ay, me he quedado empanado Perdón Me he quedado mirando Lo que no era No hay ítems, tío Es que no sale el ítem, ¿eh? Voy a entrar aquí No hay nada Vale, tenemos la singularidad Bien, ultra secreta Sí, señor Poder utilizar la singularidad La sala ultra secreta Buscando un... Buscando algo, pero Ah, que no hay ítems Es verdad Bueno, pues tiro la singularidad aquí ¡Qué hijo de la gran... Oye, pero esto es muy complicado Esto es absurdamente difícil Si la singularidad también te da bombas No tiene sentido que te dé bombas ¿Cómo progresas con el personaje? Eso no me ha gustado, ¿eh? Que la singularidad te trolee Eh, porque hay lágrimas más grandes que otras O sea, ¿se hacen grandes? ¿Las lágrimas? ¿Con lo recorrido? No me mola que la singularidad me trolee No me gusta Me lo hace mucho más difícil Por supuesto, las lágrimas son espectrales Porque si no ya sería imposible ¡Ay, Dios bendito! ¡Dios bendito! Aquí no hay nada Es que no sé ni para qué entro Si no hay nada Perdón ¡Tarán! Vale, nos vamos, ¿no? Me falta la sala súper secreta, pero... Perdón ¿Dónde puede estar la sala súper secreta? ¿Podría estar aquí arriba? No No Muy difícil este personaje, ¿no? Ahí, un momento Un segundo, chicos Perdonad Dadme 30 segunditos 30 segundos y no más Es importante Es importante Vale Ya está Ya está Ya está, perdón Vale, a ver cómo progresamos, tío Es que, ¿cómo recojo yo ítems? No esperaba que la singularidad me trolease No lo esperaba, ¿eh? Para nada No debería No debería Porque son 12 cargas 12 cargas Y tu única forma de progresión en la partida No tiene sentido que te trolee la singularidad No tiene sentido Pero bueno, menos lloros, ¿no? Y encima no puedes coger corazones rojos Que también te cargaría la singularidad Mamma mía, mamma mía Here we go again Mama I'm gonna resist you Más es lo que me cuesta, ¿eh? Lo que me está costando Lo que me cuesta No para de darme troll bombs Me salen troll bombs todo el rato A ver, el fuego Bien Me voy a llevar esto Voy a llevar la píldora La llave y la carta Y Erofant Muchas gracias Vale, tengo ya la singularidad, ¿eh? O sea, me falta un pick-up Y ya está Un pick-up más Uno solo, uno solo, uno solo Por favor Por favor Grande He perdido ahí una carga Eh, red key Espera, espera Madre mía Por favor, puedes dejar de aparecerme encima Te lo agradezco Vale Ay, que no cojas los pick-ups Gerier Vale, ¿dónde puede estar la sala secreta? Aquí hay una red Una red sala Red sala Aquí no Aquí puede estar Pero lo dudo ¿Dónde puede estar la sala secreta, chicos? Es que me gustaría buscarla Bueno Antes de coger más pick-ups ¡Ah! Vale Vale, no cojas pick-ups Gerier Bobo, tonto Joder Un Godhead Estaría increíble, ¿no? No coja Lo que sé sin querer Vale, ¿puede estar Aquí en medio La sala secreta? Bien Vale Singularidad Un momento Vamos a utilizar esto aquí ¡No puede ser, tío! ¡No puede darme bombas! ¡No puede! ¡No, tío! ¡No puede ser! ¡Que es mi única forma de progresión! ¿Por qué? Eliminad eso ¡Cambiadlo ya! ¿Me he tragado la caca? ¡Ah! ¡Que se traga trinkets al personaje! ¡Al recibir daño! Voy a abrir aquí Me da igual Total La sala ultra secreta No vale de nada No tengo ninguna necesidad De buscarla Ahí hay pick-ups Pick-ups Bien Me voy a llevar una carga Me voy a llevar una carga de singularidad A la sala del ángel Que creo que también estaría bastante bien Vale Bueno, si la consigo O sea, si sale el ángel ¡Olé! ¡Y si pudiera coger todos esos corazones! Quizá con la manzana de Sodoma Podamos cogerlos Transformándolos en En moscas Dios santo, tío Me cuesta horrores Vale No No consigo darles De una forma consistente, tío Vale Casi Vale ¡Uh! ¡Qué difícil! ¡Uh! Un objeto muy top Para este personaje Supongo que es el alma de De Keeper Para, por Dios Para El alma de Keeper Creo que me lo hace mucho más fácil ¿Eh? Porque me da un montón de De pick-ups Voy a limpiar todo No me cuesta nada Desde luego El diseño artístico Del personaje es precioso ¿Eh? Pero quiero ver sinergias, tío Dios, qué difícil Es darle un fuego De estos No Estoy aquí En el peor sitio posible Vale ¡Joder! Estoy prendiendo aquí Muchos pick-ups Demasiados Dos cofres de piedra Vale Los voy a hacer Bueno Puedo hacer Una cosa Primero Creo que lo conseguiré cargar Antes de ir a la sala del ángel Creo, ¿eh? A ver Tercer objeto No lo entiendo, chicos No lo comprendo Tercer objeto consecutivo Que me da una troll bomb O sea Tercera singularidad consecutiva Que me da una troll bomb No lo entiendo En algo estoy fallando O es meramente al azar O igual no puede sacar Un objeto de cada habitación Diferente O sea Me refiero De dos objetos iguales De la misma habitación No lo sé Especulo, ¿eh? Temperas no me vale de mucho Magic Able Uy, a cargarme a estos tíos Es imposible, ¿eh? Joder Cargarme a estos tíos Es muy difícil Vale Uno menos Otro menos Bien Joder Si tuviera Spawn Bender O incluso Godhead Bien Bien Mira La sala ultra secreta, tío Bien Bien Un montón de cosas No hay nada Bueno, espérate Que a veces pueden darte cosas Las cerraduras, ¿eh? No ha sido el caso A veces pueden soltarte algo Puedo hacer así Y cargar así la singularidad, ¿sabes? Haciéndome daño Pero bueno Hay más habitaciones En las que puedo entrar Sin perder vida Y conseguir Un activo más No llego a cogerlo No te puedo creer Ah, que hay una moneda Gracias Bien Singularidad cargada Nice A ver si Por favor Que salga el ángel Que salga la sala de ángel Por favor Que fuerte es, ¿no? El gordo este Vale Las lenguas de piedra El ataque más difícil De esquivar de todo el juego Ay, por favor Muere Ay, no sale el ángel Singularidad Vamos a usarla Papel es el divorcio Vale Más tier delay Pero esto Ha sido al azar O es que no puedes Utilizar la singularidad En dos habitaciones Iguales Consecutivas No lo entiendo, tío Es que me han salido Tres troll bombs Seguidas Hay algo que no acabo De entender, ¿sabes? Me piro de aquí Vale Me llevo esto Me llevo esto De Carriot Bien La invulnerabilidad ¿Por qué ha sido? Papel es el divorcio ¿Puede ser? Ah, la El Los papeles de abajo Coño Me he rayado I cannot resist you Na, na, ni, na Ni, na, ni, na, na Bien Y una bombita Me gustaría ponerla aquí Pero voy a coger mejor este cofre Que me da una bomba Asegurada Bien Casi la singularidad otra vez Casi Gerier Hijo Deja de disparar Cuando vayas a poner una bomba Es que de verdad Eres tonto Es que eres tonto, tío Singularidad Casi cargada Matamos al boss Y Con un poquito de suerte Ángel Y doble ítem Puedo ocurrir, eh Con un poquito de suerte Puedo ocurrir Este personaje Con una buena sinergia Es dios, eh Estoy convencido De que con una buena sinergia Este personaje Es Una bestia Ostias Me salen Los bosses Más difíciles Estoy atrapado Estoy atrapado Estoy atrapado Vale Me quiero mover Otra bestia Atrapado Es que Qué escenario Más horrible, ¿no? No puedo Chicos No puedo pelear En este escenario Vale Bien Ah, que no hay ítems Es verdad Serafín Bueno Serafín está bien, eh Serafín dispara Disparaba Son homing shots, ¿no? Los de Serafín Creo que sí Es verdad Tampoco hay pedestales aquí, tío Tampoco hay pedestales aquí Qué duro, eh Vale Bueno Serafín me ayuda bastante Me va a ayudar muchísimo Serafín Muchísimo Vale Aquí puede haber algo Sí, una mierda Es lo que hay Perdonad mi vocabulario, eh Pero estoy cabreado Uf, con Serafín va a ser Mucho más fácil Todo Champion Bell Por favor Dámelo Por favor Dámelo Te quiero A la primera ¿Sabes? A la primera Te quiero tanto No sabes cuánto Estupendo Estupendo Dame un corazón azul Por favor Que esta es una variante Que te suelta corazones azules Si no me equivoco Ahí está Te quiero mucho Te quiero tanto Y no sabes cuánto Ahí 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 Mal ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Lo que esquivo, eh Un cofre Que me va a venir muy bien Uf, Serafín ha sido Una de las mejores cosas Que me han podido dar Es de pinchos ¡Cabrón! Estoy muy tenso, eh Lazy War Menos 0,5 Shot Speed ¿Y esto para qué lo quiero? Siguiente para disparar Más lento Pues no es malo En verdad, eh No es malo Disparar más lento La lágrima viaja más lento Y es worth it, ¿no? No sé Igual me estoy calentando Vamos a hacer una cosa Y es romper Dos máquinas de estas Maravillosamente Dame, dame esto Dame esto, dame esto ¿Y dónde tiramos la singularidad? Buscamos la sala secreta ¿Dónde puede estar? Vale, ahí no puede estar Voy a utilizarla en el tesoro La singularidad Voy a utilizarla en el tesoro Quizá no puedes utilizarla En dos salas secretas consecutivas, eh Muy posiblemente Vale, posiblemente me han dado El mejor objeto Que me podían haber dado Quiero decir Igual no puedes utilizarla en la misma sala Dos veces consecutivas ¿Sabes? Tienes que utilizarla en salas diferentes Precisamente para evitar que explotes Una misma sala Por ejemplo La secreta Y busques Eh... Busques eso O sea, que te pongas a buscar Eh... Rock button Y etcétera ¿Sabes? Claro, igual es eso Vale, pues me han dado el mejor objeto Para el personaje, ¿no? ¿Es Pumbender? Igual que para el Andrómeda normal Pues ya estaría Yo creo que esto nos carrilea un poquito la partida Y además con el Serafín Maravilloso Mira, es Pumbender Mira, es Pumbender Cómo funciona Qué lindo Vale, maravilloso Chicos, maravilloso Absurdamente maravilloso Gracias Si es que a mí el juego a veces me quiere A veces Muy pocas veces Pero a veces Aquí tiene que haber Algo, eh Vamos a ponerlo aquí No, vamos a ponerlo aquí Nada, tío Ni una píldora Me estás vacilando Ni una píldora Espérate un momento Ole Me da piso, ¿no? El Champion Belt Y el Spumbender, tío Voy a utilizarlo en el tesoro Por si acaso ¡Pum! ¡Pum! Bien Eso es muy bueno Con la coleta de Sansón Es God Las lágrimas de Serafín Pegan bastante, eh Creo que quitan Ocho O algo así O diez No sé Quitan bastante, eh No hay nada aquí No hay ningún activo Gente Que frío tengo Vale Eh Voy a llevar esto Coño Casi me explotó el barril Esencia de Beth Esto me daba Hace aparecer cinco ¿Qué? Espérate un momento Déjame leer Spawns Cinco Wisp Vale, cuando entras a una sala de ángel No, prefiero llevarme esto Y esto Dame monedas, por favor Singularidad cargada Let's go Vale, podemos utilizarla ahora en la sala secreta Pero ¿cómo la encontramos? No, aquí no Si hay una sala Genial Tonto En el boss Premio consolación Velocidad de movimiento Metétela por el Vale, por ahora se está confirmando mi teoría de que no puedes utilizar la singularidad dos veces en la misma habitación consecutiva ¿Sabes? En plan Sale secreta y sale secreta O tesoro y tesoro ¿Sabes? Tienes que utilizarlo en salas diferentes Porque parece que si lo haces ¡Pum! Bombita en la cara Tendría sentido para evitar que explotes una sala Explotarla Abusar de ella, ¿no? Buscar el rock button y cosas así Buscar el desertifique y el megamush Etcétera, etcétera Tío, es que es ilegal ¡Eso es ilegal! Estoy muy enfadado, ¿eh? Ah, pero aquí no hay nada Serafín, vete que solo quiero estar yo Déjame Bobo Eh, espérate Me encanta la música del planetario, tío Te lo juro, me encanta La sala ultra secreta y no hay nada Dios, que me da mucha rabia, tío Me quiero morir Me encanta el diseño del personaje No sé si lo he dicho ya varias veces Es precioso O sea, el diseño es absolutamente precioso Aquí no va a haber nada Es que duele, ¿eh? Entrar en salas de pedestales y que no haya ni uno Duele un poco en el pechito, la verdad Ahora cojo eso No os asustéis Vale ¡Duele mucho! Bueno, es una sala de ángel Cuidado, ¿eh? ¿Sabéis lo que significa eso, no? Qué bonita es la puerta de Los Ángeles Es absurdamente bonita No tengo un pelo Coño Vale, un pick up más Coño Vale Quiero confirmar mi teoría Urna de almas Bueno, a Uriel le reviento A ti te reviento, bobo Quiero confirmar mi teoría y utilizar aquí la singularidad otra vez ¿Vale? Si me da una bomba Confirmamos la teoría Coño Lágrimas de Hash ¡Me quiero mover! ¡Dios! El efecto de ese tío ¡Qué hardcore! ¿Desde cuándo está en tocho? No me dejaba moverme, tío Strange Vale, singularidad cargada Probemos otra vez ¿Vale? Si me da una bomba se confirma la teoría Vale, pues igual es puro azar Igual es puro azar Al final va a ser puro azar, eh Tenemos también el planetario Podríamos buscar algo allí ¿Qué probabilidad habrá de que el objeto sea una bomba? ¿Y cómo se podrá cambiar esa probabilidad? Ah, si no hay nada aquí ¡Bobo! ¡Tun, tun, ten, tun! Bueno, ¿se podrá cambiar? Para empezar Esa es la pregunta, ¿no? Toma en la cara, bobo Pabina Uy, sala de ángel ¡Qué rico! En la que no hay absolutamente nada Duele, eh ¡Ay! Tiene la singularidad activa Bueno, vamos para allá Espérate, ¿el boss me acaba de cargar la singularidad entera? Se me acaba de cargar entera la singularidad Al matar al boss No me he dado cuenta, eh A ver si ¡Holy grail! Podemos explotar un poquito esto, ¿no? Aún más Vale, hay que seguir explotando esta sala de ángel como se pueda, eh Hay una bomba aquí Inaccesible, ¿no? Sí Vale, fantástico A ver si esto suelta una llave Nada Tenemos volar lo cual es absolutamente maravilloso Podemos entrar en la sala maldita Blood Poppy Odio el Blood Poppy Eh, había Había otra píldora aquí, ¿no? Ah, Feromonas Vale Y había sala sin visitar Creo que por aquí por la derecha ¡Joder! ¡Tío! ¡Es injustísimo! Vale Vale Me faltan dos puntos para singularidad Uno Ah, no Sí, uno Me falta uno, eh Otra píldora, por favor Fuck you Bitch Perdón Uy, Dios mío Me falta uno solo para singularidad Y no sé dónde conseguirlo Creo que no puedo Porque no tengo vida roja Nah, no puedo Qué bonito, ¿no? Qué bonita la sala del ángel La puerta del ángel Es tan bonito, tío Vale, me voy Nah, no podemos explotar el último El último pedestal A menos que ¿Así? ¿No? 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 A menos que aquí salga una moneda Worth it, bebé Venga, dame un Sacred Heart Un God Head Algo de esto Por favor Por favor Por favor, por favor, por favor Bueno No es malo el halo, eh Un poquito de todo No es un mal ítem para nada, eh Chiquito Hemos sacado Hemos sacado cuatro ítem de los ángeles ahí, eh Lo que estamos min-maxeando Para poder progresar con este personaje raro, 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 eh Pero me gusta Me gusta mucho Uh, la Crystal Key Me gusta la Crystal Key Me gusta bastante No hay salas No, no hay salas rojas Aquí Bueno Telepil Bien Un cofre Cositas 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 Clium Clung 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 Lo rompo No me interesa Uh PhD Speed up Uh Uff, que rico Vale, con que si ahora es energía Mi nariz, perdón ¿Y esto qué es? Telepirse otra vez Mmm Mmm Me gusta, ¿eh? Me gusta este trinket, tío Se mueven de esta forma rara Pero ganan mucha velocidad de ataque, bueno, da igual No me hace falta, tengo ya bastante Tier Delay Esa es la ultra secreta Que no vale para absolutamente nada, pero podemos hacer así Y me das Benjeful Spirit Bueno Voy a cargar esto, usarlo aquí Uh, un arcade Dará items La caja Voy hacia arriba, maravilloso Apollyon Best Friend Y... Vamos a romper esto también Olé Y tú me imagino que me puedes dar algo, ¿no? Bueno, no está mal No está mal, ¿no? Cositas Aquí está de full Pero no lo voy a coger Voy a hacer la voz rusa entera, ¿vale? Uh, espérate Ocular Rift No está mal Ya no me dan troll bombs Ahora por decirlo me las van a dar, pero... ¿Qué es lo que lo determina, gente? Es que no lo acabo de entender Tendría que mirar el... La página del mod, ¿sabes? Para entender ¿En serio? Dice back Parará ¡Ole, ¿no? Vale Vamos a la sala roja otra vez Intentamos explotarla Buscando un Sacred Heart O un Magic Mushroom Uff, el Abyss Qué fuerte el Abyss Pero no Voy a caerme con esto Y... Quiero mi Trinket De la Crystal Key ¿Dónde lo he dejado? Por arriba, ¿no? ¿Aquí quizá? No Esta es la coleta de Sansón ¿Dónde he dejado la Crystal Key? ¡Ah, coño! ¿La he dejado? Vale, vale, vale Aquí tampoco Este no es Este es el de... Vale Lo he dejado por aquí En el otro arcade Aquí Me quiero llevar la Crystal Key Buenas, Heria ¿Ves? La Crystal Key Me abre puertas gratis Lo cual es maravilloso Porque podemos buscar Muchos más consumibles Y explotar La sala roja Buscando un Magimurro o algo ¡Uuuh! Dead Cat Pero Dead Cat Me va a quitar Toda la vida azul y negra ¿No? Sí Lo puedo absorber Con el Abyss Pero me da un montón de pereza Ir a buscarlo No os voy a engañar ¡Olé! Vámonos, ¿no? ¡Tlan, tlin, tlan, tlum! ¡Ay, mira! Podría entrar aquí E ir hacia la otra Hacia la Super Boss Rush ¿Cómo se llame, coño? No me acuerdo Ya me entendéis ¡Hostia, ha crecido el perro! Hay que meterle un bombazo, ¿eh? Vale Venga ya ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Camino hacia arriba ¡Singularidad! Joder, es que me están dando Los objetos ¡Uy, serafín! Me están dando objetos Un poco pochos, ¿eh? Aquí tampoco hay nada ¡Eh, la singularidad cargada! ¡Singularidad! Ah, claro Ya entiendo por qué te la dan cargada Para poder activar el evento Porque si no No se podría, ¿no? Strange ¡Ven aquí, tonto del culo! No te aguanto, ¿eh? Vale ¿Qué me ha dado? Vale Tengo un escudo El escudo de la Polaroid, bebé Aprovecha y te reviento A ti, asqueroso ¡Uy! Está crecidito el pescado ¿El pescado? ¡El perro! ¿Qué estoy diciendo? Vale Polaroid Ahí me he estampado de lleno Bueno Polaroid otra vez Oh, нет Estoy roto, ¿eh? Bueno, no estoy roto Pero estoy bien Lo único que a veces Me pierdo Con tanta cosa Pero bonito fuerte, gente Muérete Prontito ¡Ay! Que me tiene la boca abierta Es verdad Que el cabrón la sierra Cuando empieza a rebotar Se ha ido por mí ¿Has visto? Ah, por el... El riff Olé Creo que es la última fase ya Ah, no Queda otra Unlock Sirius And Polaris ¿Qué es Sirius And Polaris? Y Singularity Big fan Sirius And Polaris ¿Qué será eso? Que frío Eh, que pedazo de rune, ¿no? Es brutal Y en The Chest Y Dark Rune ¿Los cofres también serán objetos? ¿O desaparecerán? Supongo que sí, ¿no? Sirius And Polaris Mola un montón Los nombres Suena como a personaje, ¿no? Sirius Y Tainted Polaris Singularity Eh, aquí El desafío Ahora me ha dado Me ha dado ahora Una bolsa Yo no entiendo nada, tío Yo te juro que no entiendo nada ¿Cuál será el determinante, tío? ¿Será la suerte? Buena, Heria Bueno, Heria Vale, por aquí no es Stop Necesito un mapa, eh Buena Asquerosos Al menos me devuelven el corazón Ay, me he equivocado Quería utilizar Era esto Vale Antes creo que al Al Blood Pupi No se le podía Relajar con Lágrimas Sino con bombas Ahora sí se le puede Relajar con lágrimas O sea, si no tenías bombas Te ibas a la mierda Tenías que comértelo Buenas, Heria Me he comido la Crystal Key Correcto Eh, segundo objeto de Bob Perdón No me han dado nada Pero monas Venga, tontito Relájate Bueno Bueno Saca la cola Saca la cola Que te la reviento Bobo Ahí está Vale, nada Singularidad Placenta Vale Como mola el personaje, eh Mola muchísimo Singularity Ay, pero Ya estás invertida Otra vez Y otra vez ¿Qué será? ¿Cuál será el determinante? De verdad Me gustaría saberlo, eh Vale No puede ser Lo de las salas repetidas Porque hemos explotado La anterior sala del ángel Vamos Como si no hubiera un mañana La hemos explotado Como niños de Bangladesh ¿Sabes? Singularity Ya no me da nada ¿O será por la cantidad de objetos que vayas teniendo? A medida que vas teniendo objetos No, porque No tendría sentido Porque tenías dos ítems Y me dio como tres bombas seguidas Tiene que ser una probabilidad Au Tiene que ir por probabilidad Supongo No lo miro, ¿vale? En la página del mod Y os digo mañana Joder Con el Spoon Vender Es maravilloso Te lo juro, eh Súper cómodo Con el Spoon Vender ¿No hay salas secretas aquí? Rojas, perdón Me ha dado ahí Falsísimamente Escapular Loco Qué malos ítems Me gustaría romper Las 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 esas de fuego Pero Voy a intentarlo con Hash Voy a intentarlo Y así si me lo paso Pues mira Eso que me quito ya de encima ¿No? La grapadora Maravilloso Aquí no hay ítems Y aquí tampoco Pero tenemos rocas de oro El arma de Judas Joder Me voy a haber dado la de Lilith Puedo ver para siempre Espectacular Y Erofan Maravilloso Vale Se vienen mis panas Pómalo Pégamele No tengo ni que hacer nada Me quedo aquí El diseño del personaje Me encanta Me encanta lo de la cara Tío Es que te lo juro Me encanta ¡Eh! Un tejido tramposo Vale Buenas, Heria ¡Eh! ¿Cómo me ha pegado? Si estoy inmortal ¿Me estás vacilando o qué? ¿Qué? Ese Block Poppy poderoso ¿What? Se abierte como si fuese una sala roja en el mapa Pero es la que lleva Void Bastante bien Ahí, ahí A lo culo a Rift Salvándome de las lágrimas Mira el Pupi Se va a enfadar en breve el Pupi Voy a tardar un poquito ¿Vale? En matarse vos Espero que no tengáis prisa ¡Olé! Me encanta el narrador de Darkest Dungeon Masterfully executed ¿Qué le pasa al Pupi? ¿Por qué no va a atacar a quien debe? ¿Es imbécil o qué? Hay demasiadas cosas aquí Vale Eh, me está jodiendo el Pupi este La madre que me parió ¡Socorro! Es que no le baja la vida al puto Hash, ¿eh? Lo que cuesta bajarle la vida Al pendejo este ¡Socorro! No puedo evitar tantas cosas Muere, 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 muere ¡Muerto! Soul of Andromeda El alma de Andromeda, ¿eh? ¿Qué hará? Espera, vamos a romper al tonto este Bien, ya está Tenemos a Polaroid, ¿no? Vale, hacia arriba Joder, he perdido como... Ocho de vida Vale, vamos a romper todo esto A ver si conseguimos vida azul Eo Santuari Eo Santuari Y tu puta madre Perdón, ¿eh? Lo siento, gente Estoy muy grosero últimamente Ufff Qué rico, papá Vale, Singularity Una mierda para mí, ¿no? Vale, aquí puede haber pick-ups, ¿verdad? Puede... ¡Ay! Puede, pero no sería Bueno Morirte, pelotudo Estoy disfrutando mucho De este personaje Mucho, ¿eh? Voy a intentar matar a Delirium Pero vamos, no estoy nada fedeado Para matar a Delirium Nada Ya os digo yo que voy a morir Pero se intenta, ¿vale? Quieto Vale, bombita Uff Uh, invencibilidad Eso es genial A ver Glaucoma Nada mal Y... Cuidado Joder No dura nada esta invencibilidad Tarararam ¡Ay! No hagas eso, Isaac Por favor, te lo pido ¡Olé! Alien transmitter Por ahora no me han salido Ni un solo objeto nuevo De los desbloqueados, ¿eh? Ni uno Cursos de blind La madre que te parió Me lo cojo todo igualmente Dry baby Bumbo Minimush Mr. Boom Joder, que objetos de mierda, tío Vaya poches de ítems, ¿no? Bien Soy Me cago en la puta Que parió Vale, se acaba de complicar esto mucho Mucho, mucho Madre mía Soy mil, tío Es que me cago en la puta Que parió Hombre, pego bien, ¿sabes? Pero... Dark boom Otro boom ¡Ja, ja, 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 ja! El ocular rifle es Dios, ¿eh? Vale ¡Hostias! Vale Vale, lo menos Y me los hago sin que me toquen Es que soy... Ay, mi nariz No para de picarme Por aquí, gente Vale Vale, ahí Bebé Cofres, cofres, cofres Dejadme cofres, por favor Los rojos no se transforman en... Me cago ¿Esto qué es? Guppy Uh, el segundo objeto de Guppy, ¿eh? Segundo objeto de Guppy, tío Vale, esto es Speed Up Esto no sé qué Feromonas Esto es Friends Till The End I Can See Forever Eva Más horas de energía Era el segundo objeto de Guppy Como no cogí Dead Cat Pero claro, llego a coger Dead Cat Y estoy fuera de la partida Borro Eh, pues pegó bien con el Soymig de los cojones Pegó bastante bien Uh, de Mume De transporte la super secreta Que no vale para nada Infestation No hay nada aquí Pegó bien con Soymil Sorprendentemente Vale Me da casa Cracks Bien Algo Algo tocho Telepatea para Dummies No, ya la tengo O sea, ya tengo Pum Bender Joder, pega bastante bien Soy Mil, ¿eh? Vea, que flipas Uh, una sala de tesoro Pero que no hay tesoro Buenas, Herier No hay tesoro Uy, va Vale, que está Está Tochete El perro Lo que tanquea, ¿eh? El cabronazo La vida La vida, ¿no? Vale, puedo ir a la super secreta A la ultra secreta Mejor dicho Ahora cuando cargue la singularidad ¿Qué me das? Libro de las revelaciones Me renta Me renta el libro de las revelaciones Me renta mucho Ay, perdón Lo siento, ¿eh? Bien Bien Buenas Ultra secreta Igual me sale un Magic Mushroom Ay, espérate un momento, Herier Coño Es que eres tonto ¿No te habías dado cuenta? Vale Aquí, singularidad Por favor, dame algo Por favor, te lo pido Te lo pido Te lo pido muy pidiendo Mierda Un Sacred Heart habría sido increíble ¿Eh? Es una sala secreta Glitter Bombs No se mueven del sitio, ¿eh? Suerte hacia arriba Maravilloso La llave de papá No me vale para nada ahora mismo Distant Admiration Attack Fly Belzebub Let's go No sé ni cuántas transformaciones tengo ya The War Dale, caña Venga Un Pickup más Eso es, bebé Singularity Sala secreta ¿Por qué no me dan ítems ya, tío? Buena Dead Sea Scroll Vaya basura ¿Qué? No sé ni qué ¿Por qué no me dan ítems ya? No sé ni qué No sé ni cómo Ya no No sé ni qué No sé ni qué No sé ni qué No sé ni qué Blue Baby, bebé Ah, Blue Baby es fácil Pero si me sale Void Después de Mega Satán Eso va a ser bastante complicado, ¿eh? Que parís ahora estoy dando No puede moverse, míralo, no puede moverse Ni las lágrimas salen Book of Cosmos Libro del Cosmos Suena de puta madre Vale, ¿dónde estaba la sala de Mega Satán? Aquí, ¿no? No A ver, aquí abajo Creo que aquí Vale, por favor que me salga de Void Que frío tengo, chicos Bueno, que las coja Bumbo Y que crezca y pegue Pero no sé nada, el Bobo Bien Oye, pues pega que flipas El Soy Milk, realmente, ¿eh? Joder Vale Así que tengo que destruir las manos siempre, ¿eh? Porque se ponen delante y bloquean las lágrimas Esto va a ser un combate largo, ¿eh? Por lo que veo Ahora Ahora le pego la cara Vale Vale Ay, cabrón Vale Es una pasada ¿Singularidad? Me da el karma ¿En serio me das el karma? Me das un trinque pocho Asqueroso Glitter bombs Bien Por ahí había un corazón, ¿eh? De San Invertida ¿Qué hacía de San Invertida? Vale 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 Claro, Glitter bombs me está dando cosas Cada vez Cada vez que explota una bomba Cada vez que explota una bomba He desbloqueado He desbloqueado Qué locura de personaje Me ha encantado, ¿eh? Al principio cuesta Pero luego es una bestia Qué pasada Chicos, espero que os haya gustado Deja tus likes Es así, coño Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y poco más Chao Chau 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 Gracias.